Mi amor y dos Eta na mi un gata soz y desnú Mi amor ca soz y crece El eo amor y un pixtón Y gác le vibe a me y dibe Mi amor e tú tú con te El eo amor y mi amor Gác le y gác le vibe Chán cantabuñamo o mundo Chán cantabuñamo o mundo Chán cantabuñamo o mundo Chán cantabuñamo o mundo Mi amor y dos, mi amor y sé Mi amor está longe, mi amor está perto, está en mí, nunca está sozinha en este mundo. Mi amor que soy, y que es chico, él es un amor que yo, y que quer vivir, también y bien. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, que te encanta, que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir. Mi amor es todo lo que te, él es un amor que yo, y que quer vivir.